Y en Noticias del Cierre les comentamos que fue inaugurado un centro hispano en Birmingham que tiene como compromiso educar y formar a nuestros niños sin que pierdan su origen, cultura e idioma. Gracias a la invitación de Soledad Delgado, directora de este centro cultural hispano, Express News se trasladó a la segunda ciudad más importante de Inglaterra y allá realizamos este cubrimiento del cual podremos hablar durante esta semana en nuestras redes sociales y próximamente en nuestro periódico. Fue inaugurado el centro hispano en Birmingham, una organización sin ánimo de lucro que bajo la batuta de la líder ecuatoriana Soledad Delgado tiene como compromiso educar y formar a nuestros niños sin que pierdan su origen, cultura e idioma. El centro, a su vez, que busca abrir otras sedes en diferentes ciudades de Inglaterra, trabajará a su vez para fortalecer a la comunidad, crear puentes y promover la equidad e inclusión de los hispanos en la segunda ciudad más importante del país, donde habitan cientos de iberoamericanos. Soledad Delgado, directora del centro hispano, dio la bienvenida en la inauguración de la sede que contó con empresarios, líderes y medios de comunicación como Express News que llegaron desde varias partes del país. Y hoy es un gran día para nosotros, porque se está presenciando la realización de un gran sueño que lo veníamos persiguiendo por muchos años. No es suerte. Siempre digo que las grandes obras se construyen con amor, perseverancia, trabajo y sobre todo con gran fe en Jesucristo. Él fue quien nos unió a todos este día. Unió a Boades con Nancy Liscano para poder ayudar en la salud mental de nuestros migrantes. Nos unió con VIS Service, Student Service, para poder consolidar este gran proyecto. Nos unió a Spikera Leaders, nos unió a Paytab, nos unió a Unmed Lights, nos unió a Jazz, que es nuestro coach. A medios de comunicación con Express News, Zona 16. Porque es responsabilidad de todos nosotros educar y formar nuestros niños con valores, principios sin que pierdan su origen, su idioma, su cultura, construyendo una sociedad más inclusiva y poder dejar esa verdadera herencia hispana a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. El Centro Hispano a su vez estará dedicado a promover actividades culturales, sociales y de negocios de nuestra comunidad latina debido al creciente auge de empresarios que han visto en Birmingham una ciudad con gran potencial para expandir sus compañías y permitirá congregar a distintas asociaciones e instituciones del país.